Venga a ver la pisconsciente, vestido en un traje negro y sofocado Por todo el género entero, dije llorando por mí Que me ha frenado el alfa con Omer, también la mami lloró Fue que en vida dije que en mi velorio no acepten esa perra Donde llovía no Usted está viendo El Perseguidor TV La señal que te sigue Señores y señores El Perseguidor Señores, me metí en una iglesia evangélica Recordándome de los tiempos de Cristo Porque hay que predicar el Evangelio a tiempo fuera de tiempo Por eso haces en nuestro canal de YouTube Despierta Cristiano También métase en nuestro canal de televisión El Perseguidor TV La señal que te sigue En la descripción está, lo tenemos ahí Entonces, ya ustedes saben, está motivado Sí, está motivado Estamos aquí con El Napo Lo agarramos en producción El Napo produciendo El Napo Pero hermano Hacía mucho que yo quería verlo No, tú sabes, estamos trabajando pilas Estamos en un trozo de vaina de la mano de Figuren Tchemen En Nefi, tú sabes, tú me siento una vaina bien dura para soltarlo por la avenida No, porque Nefi no se duerme No Él sabe que ya hay tiempo para tomarlo Menos para estar roncando Menos para... Esa está buena Napo, ¿en qué año tú comienzas en el género 1? ¿Tú eres el primero que el lápiz? ¿Cómo te digo? El lápiz se pegó primero Somos de la misma camada, ¿verdad? Se pudiera decir Lo que pasa es que tú sabes que yo, en aquellos tiempos, estaba demasiado en falla Cuando tenía problemas, tenía que moverme Cuando venía de allá para acá, ya los muchachos estaban más adelantados Y tú sabes que es un bobo Tú entiendes que lo que es para acá, ahí le atrae esto Hay que estar perseverando Y hay que estar todo el tiempo arriba de esto ¿Cuál fue el primer disco? ¿Cómo te llegas primero? ¿Cómo te llegas al género? ¿Cómo tú descubres que tú cantas ron o tienes lírica? ¿Tú comienzas con el ron o con el reggaeton? No, con el ron Mi primer dúo fue mi mamá Mi mamá era que me hacía el beat, siendo yo un niño Y yo comenzaba a cantar otro de cosas y vainas Después me lo hacía mi hermano Yo no recuerdo una etapa de mi vida que yo no había cantado Incluso en la escuela La nota de artística, yo me la ganaba improvisando Era con un amigo mío que se llamaba El Don Que él me hacía el beat Y yo comenzaba a improvisar No sé si es el número de lo que era Sí, porque antes se usaba Que los tigres te hacían el goza con la boca Sí, no antes No antes Porque eso es algo base ¿Tú entiendes que lo que es el beatbox, la jodera y la vaina? ¿Se puede decir que la República Dominicana comienza con el origen De la explosión del rap mundial? Bueno ¿Cómo te explico? Porque ellos habían varios raperos antes de él ¿Tú entiendes que lo que? Estaban Campamentos Y esa gente que son durísimos también ¿Tú entiendes? Tienen su talento Claro Pero el lápiz El lápiz fue el que abrió la brecha ¿Tú entiendes que lo que el lápiz fue el que abrió la brecha? Por la que hoy en día ya habemos vida de gente Que estamos trabajando en esto ¿Pero tú estabas con el lápiz en ese tiempo? Claro Claro Yo estoy en esto desde los inicios Yo soy uno de los pioneros de lo que es Por eso es que tú vengas Yo ¿Tú entiendes? Puedo hablar y puedo decir lo que sea de cualquier persona Porque yo Yo estoy en esto desde los inicios Lo único que como te explico Yo nunca a esto le he dado un carácter de trabajo Yo simplemente Esto es una gran diversión ¿Tú entiendes lo que es? Pero ahora tú dices coño yo hay que darle carácter de trabajo Hay que jugar esto Tú entiendes lo que Entonces ¿Cuál es el primer disco que tú suenas? Que se puede decir El napo está sonando por todos lados Bueno En aquello tiempo Para tú sonar tú no necesitabas pegar un tema No En aquel tiempo estaba vamos a suponer El sujeto, el lápiz Ellos eran los duros ¿El sujeto tocaba cantar barra? Claro El sujeto del rapero Ah Claro El sujeto fue el primero que grabó Entonces nosotros Ya Entonces estaba el sujeto El lápiz Porque yo era los duros El A5 Estábamos yo El Ken El par de tigres más Que éramos los duros de este sitio Entonces Había una atmósfera De que mierda Fulano es duro Y canta Fulano Porque en antes En antes la música era Tú vives en Lucerna Y yo vivo en Lomina Y venían y decían No Que fulano es duro En Lucerna Cogíamos para allá Era a pie A improvisar Claro A improvisar Exacto Y así era el desenvolvimiento En antes Pero cuando Ya yo hice el tema de Mángala 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 fue el primer disco Que te dio a conocer A nivel nacional Me catapultó De hecho No puedo decir Que fue el primer disco Que me catapultó Si no Tengo que decir Que ese es mi 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 Exacto Mi niño Yo le he vuelto a pegar un tema Igual que ese He tirado temas Han sonado Hice algo con Roche He hecho un par de vainas Con Roche Han sonado bacán Y de todo Pero como Mángala no Mángala es el único tema urbano Que ha durado Dos años Pegado No dije que pegado Dije que pegado En el mundo popular De la gente E incluso que Hoy en día Cuando ponen ese tema Ese tema aprende Como que se lo grabaron ayer ¿Cómo que dice Mángala? Mángala La cuerda La manga La chupa Tengo mi hermanito El Kevin Mi hermanito El Joseph Mira Y tu viajaste Llegaste a viajar ¿Has viajado Fuera del país? No, no No llegué a viajar No llegué a viajar Porque como te explico Yo nunca vi esto Con el carácter De Explícame eso ¿Cómo es que el género urbano Ha explotado De manera tal Que tenemos tigres Millonarios Tigres que tienen Un Bugatti Un carro De cuatro millones De dólares Tigres que tienen Mansión en Miami Tigres que tienen Uh Carro del otro mundo En parte En parte Lo mío Se ha tratado Más de disciplina Algo de De decir Yo loco Espérate Vamos a poner esto Para acá Vamos a ponerle Un poco de atención Más a esto Y vaina Me pongo Me quito Las veces que he ido DJ Scott No sé si tú estás claro Todas las veces que he ido DJ Scott O se pone trending topping O se mete tendencia O una vaina rara Entonces no le doy No le doy como el seguimiento A lo que es la música Pero tú no has buscado La forma De por lo menos Con otros amigos De esos tigres que tú tienes Que son amigos tuyos El lápiz En el tiempo de vaquerón Que era Que estaba ahí Eso tigres Busca la forma Tú estás viendo Que tú tienes un frego Oye El lápiz Que en los tiempos de vaquerón Tú no puedes mencionar Que el tiempo de vaquerón Cuando te vas peleando Porque el vaquerón Lo hizo el lápiz ¿Cómo tú vas a decir Que cuando el lápiz sonaba En los tiempos de vaquerón Peleando Si los tiempos de vaquerón Fue el lápiz Que se lo regaló Claro Peleando Entonces tienes que decir Así mismo En ese tiempo Que estaban ustedes Sacando la cabeza Que ya comenzaban a viajar Algunos de ustedes Y después Cuando vinieron Uhhh ¿Por qué tú no buscaste La forma de pantalla aquí? Porque como te digo Mi mente Tú no me vas a creer Para mí un artista Era algo muy grande Pero yo nunca pensé Que yo era un artista ¿Tú entiendes? Cuando yo veía Y me pedían un autógrafo O me decían Dicamente una foto Para mí Y yo pensaba Que se estaban burlando O algo ¿Tú entiendes? Porque para mí Un artista Era algo Bueno Tú mismo sabes Que en aquel tiempo Cuando se hablaba De un artista Era algo muy grande Claro ¿Tú entiendes? Pero ya no Ahora tú te das cuenta Que un artista Puede ser cualquiera Cualquiera Y puede ser cualquiera ¿Tú entiendes? Entonces Algo de lo que Me ha pasado a mí Que yo nunca he visto Esto como un trabajo Ahora sí ¿Tú entiendes? Ahora sí Lo estoy viendo Como un trabajo Claro, claro A mí me da la impresión Napo Me da la impresión ¿Se ve ese celular de tuyo? Sí, sí Estamos trabajando Ah, no voy a ver si coño Le va a robar la entrevista entera No, no, no Él se está grabando Pero también Óyeme A mí me da la impresión De que el Napo No No está más alto Porque Él no le da No solamente el carácter Sino que anda peleando Y en bromando Por ejemplo El Lapis Que hay que mencionar El Lapis siempre Moza la para Y otro Esos tigres Se manejan como artistas Esos tigres No andan por ahí Y dicen Que le voy a dar una puñala a este No, no, no Y andan con un trozo de tigres atrás Exacto Pero ellos no buscan problemas Exacto Será que tú te quedaste todavía en la calle En la calle de los problemas No, no Porque todo el mundo está claro Que es un personaje Que uno tiene niveles en las redes ¿Tú entiendes lo que? Un personaje ¿Y tú no estás picando en las redes? Un personaje Un personaje vamos a suponer Que es lo que te hace Mantenerte vivo ¿Tú entiendes lo que? No hay una música pegada Hay una vaina ¿Tú entiendes lo que? Pero lo que tú nunca me vas a ver Envuelto En esta charlatanería Que hay ahora De que tu altito urbano Ahora venden hasta a su mamá Por un sonido Y vaina Tú entiendes lo que es Un sinnúmero de vaina Que yo no corro con eso Soy una gente que Tal vez por ser tan real Eso me ha afectado Me ha hecho muchísimo daño Porque tal vez Pila de gente Hacen el doble o el triple Lo mismo que yo hago Pero no lo dicen Entonces yo soy una persona Que yo entiendo Que usted Nunca ha aportado nada A mi carrera Usted nunca ha hecho nada por mí O sea yo Yo no tengo que estarme ocultando Yo me ocultaba de mi mamá Porque me importaba Lo que mi mamá piense de mí Pero lo que piense Nada loco Los fanáticos hoy están contigo Mañana están con Nefi Pasado mañana están con la figura Se cambian Se cambian Entonces Usted lo que tiene Es que mantenerse fiel Fiel a su convicción Fiel a su objetivo ¿Te entiendes? ¿No te ha visto metido Un problema En los últimos tiempos De vainas de que te persiguen De vainas de Contradiciendo Ah pues este tipo No Ah pero es verdad Un perseguidor Mira En el género urbano Descubrieron Muchísimos chiperos Tigres que agarraban Lo tecnológico Y se hicieron ricos Con la tecnología Y ahí Y todavía Hay muchos tigres Que se cree que todavía Que se hicieron de cuarto Con eso Y que promovieron Dico con eso Dime que tú crees Que tú estás pensando De eso Ahí entonces tú vas A Discovery Que tira Discovery Y le dice que te pasen Esos datos Y ellos te lo van a pasar Pero tú conoces Algunos que tuvieron Bueno yo lo único De esos planes De Discovery Lo único que yo veo mal Es que todavía En la noticia No he visto No he visto De otro país Que te dicen Bueno hey Mira Felipeña Usted engañó aquí Esto El diablo Entonces tú entiendes Que no he visto eso Entonces yo digo Porque tú tienes que estar preso Es igual que yo Nunca he entendido Que cuando viene un deportado Dice ya Dice que tiene que caer preso aquí Yo entiendo Que cuando usted lo deporta De un país De por ahí Usted llegó a su país Usted queda levantando Ahí mismo En el aeropuerto No dije llevarlo Dice hasta el sitio Dice que pasa el tiempo Que usted no ha hecho nada En este país Yo pienso Que si esa gente No lo están pidiendo De otro lado De donde supuestamente Ellos hicieron los delitos No lo están pidiendo Si claro A los Discovery Si claro Porque engañaron A una viejita En Nueva York Bueno Entonces lo que te digo Donde están esos perellantes Bueno Para mi Es una gran Para mi Es una gran escaramuza Porque A Toño Leña A Toño Leña Lo manda Cuando Toño Leña Lo pillaron Lo mandaron para allá Fue en bol de humo De una vez Entonces ¿Por qué no mandaban Ninguno de esos? Porque tú entiendes Que loco Porque esto es Tú es una vaina Tú sabes ¿Qué vas a hacer? No yo no sé De que tú sabes ¿Quién es ahora El que está Para ti El mejor rapero Del momento Porque hay mucho Bueno yo te voy a explicar Algo Te voy a explicar Algo Hay gente Tú sabes Nada más tan claro De la música urbana Lo que está aquí En este país Hay pila Mira Hay un chamaquito Se llama Nescal Sí Es de Nescal Él es de los raperos Tú entiendes Ese chamaquito Hay chamaquito Tú entiendes Que hay otro chamaquito Que se llama Sin fin Él lo está trabajando Ya yo creo Él lo está trabajando Pero es muy duro Hay que dársela también Pero tú me estás hablando De muchachos jóvenes No 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 Yo estoy hablando De la gente que son duros ¿Verdad? Claro porque mira Yo soy en vieja escuela Yo soy en vieja escuela Pero que A mí ninguna escuela Me puede venir a mí Y decir No que yo sí no Porque los postres Y los códigos de uno Están al día Ya Tú entiendes Que lo que Para mí Los raperos de este país Son Nathan El profeta Ay Nathan El filín Tú entiendes Que lo que Son los raperos Sin embargo Eso no son Los que tienen los cuartos Es lo que te digo Los cuartos Están en manos De los cuartos ¿Qué es lo que Ha pasado ahí? Es lo que te digo Que somos tal vez Demasiado real Tú dime ¿Qué es lo que? Ya Vamos a suponer Esos tigres No venden su cultura Por nada ¿Por qué tú crees Que vamos a suponer A Nescal No le puede Llegar una oferta Pero Nescal Es un tipo Es igual que yo Usted ninguna de mis canciones Usted me ha oído a mí Digo yo tengo Tantos millones En el banco Tengo Porque los tigres De ahora ¿Verdad? Porque por qué Los raperos Tienen que enseñar Tanto cuarto Y la abundancia El rapero de ahora Porque la gente Han agarrado Esta vaina Y le han vuelto Una mierda El rap Es la voz De un pueblo mudo Es la voz De un pueblo mudo ¿No entiendes Que es lo que? El lápiz Se salió Del rap Y estaban grabando Reggaeton Y es todo Para pegarse No No para pegarse Es que 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 Déjame decirte Que yo Déjame decirte Que yo soy Lapisita Y él lo sabe ¿Ya el lápiz Hizo lo que Iba a hacer? Es verdad No Está pegado Ahí con una canción No, no, no Cuando te digo Que él hizo Lo que iba a hacer No es que Que ya Que él tiró Su último cartucho Y que Que ya Está en el nivel De burlace Cuando le da La gana Tira un R&B Si le da La gana Suelta un Dembao Si le da La gana Suelta un R&B La luce De todo el lápiz Ya Él es el lápiz Consciente Aunque no sea Uno de los que Estén mejor Posicionado Económicamente Que no Con lápiz Tiene Hasta uno Tenis Es lo que te digo Aunque él No sea uno De los que Se vea Mejor Porque cuando Tú pones El lápiz Al alfa Todo el mundo Lo que maquina Es el alfa ¿Tú entiendes Lo que es? No Porque el alfa Se enseña a jugar El lápiz No ha dado Esos códigos Tú entiendes Lo que es Entonces Ese es el flow Entonces Hay cosas Que la gente No saben La frustración De los altistas Extranjeros ¿Tú sabes Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El lápiz consciente ¿Para qué se llama? Todos los altistas Boricua Diablo Es con el lápiz consciente Que quieren grabar Pero entonces El lápiz consciente Tiene un sistema El lápiz consciente Tiene 20 años Y dice Amigo Dios Una Y pregúntese Si ellos graban juntos No ¿Tú entiendes? No, no Dígame Esto no se trata De género Esto se trata De 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 tu personalidad De quién eres tú Ok Vámonos con el Con el ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el napo? Reflexión del napo Actuador del napo Bien ¿Por qué el napo No se ha pegado Como nosotros? ¿Por qué el napo No tiene los cuartos Que tienen nosotros? Bueno Pero entonces Ahora ya Estoy en otro sistema Tengo la mente Más clara Estoy pensando mejor Quiero un came Ah Porque Los años llegan Y la vieja necesita Entiendes Entonces Por ahí Hay unos muchachitos Que si usted no es que le lleva Ellos no van a vaina Entonces Esas son cosas Tú entiendes Me vi enfermísimo Todavía estoy súper mal Tú entiendes Me voy a operar En estos días ¿Y de qué? A A Después ya sé Ya, ya, ya Vamos a Para orar por usted Para poner la iglesia en oración Entonces Porque Nefi no ora Nefi 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 un demonio Desde que comience a ganarle Youtube De la coger Dique millones En una entrevista Ya, ya Yo tengo 10 años Nada por cierto Evangélico Es verdad Tú no viste Que a mí me dieron De toda la iglesia Los evangélicos No le dan lo suyo Si tú no eres Digo Si yo dan Pero Viste Eh Viste Eh Pero a mí me damos A mí me damos Que soy de ellos No yo soy de ellos Es como Cuando agarraron a Pedro Que le dieron Oye tú eres de ellos Tú caminas como ellos Y anda como ellos Y el tigre dijo No Y no negó Pero ya lo marcaron Tú eres de él Claro Dime los planes del Napo ¿Qué tú estás haciendo Para salir de la antofia? Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Eh Vengo de 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 pasar un sinnúmero De vainas Paloma Llega la figura Entertainment A mi vida Ya Nos metemos en lo que es La música Nos metemos en lo que es Pero la figura Uno queda el rapero Antes de que Rezi Tiera No No Figura Entertainment Ya Figura Entertainment La compañía Y Ella llega Mete manos Como nunca Nadie ha metido manos Porque había pilas de gente Que querían meter manos Vamos a suponer Tú querías meter Un par de pesos En el Napo Porque tú sabes Que la tengo Y soy duro Exacto Entonces venían ellos Y dije Mira El Napo El Napo El Napo El Napo está De variado Exacto Tú ven y te quitaba Pero ella no Ella llegó Tú fuiste Le dijiste El Napo Y tú fuiste Y le dijiste El Napo Todo el mundo Que ha hablado mierda Y la figura Todo el que ha hablado mierda Lo que ha tenido Es que entregase su palabra ¿Por qué? Porque están viendo Un Napo Sumamente diferente A un 200% El Napo El Napo De un año para atrás Estaba más pegado Que ahora Tú buscas el Napo De un año para atrás O un Napo Después que está con las figuras Son dos personajes Demasiado diferentes Ya ¿Entiendes lo que? Entonces Nada Loco Trabajar Y aprovechar el momento Aprovechar la oportunidad Y seguir metiendo manos Ahora me junté con Nefi Nefi es bueno Nefi es bueno De la boca para afuera Loco Baca Baca El tipo es Claro que tengo un problema Cajo con él Para que tú veas Si yo te doy seguimiento Sí, ya En la entrevista esa Que tú le estabas haciendo a Ben Ya Que tú le diste El pecado Ah, no Que ven ya No, el pecado Es que yo soy El novio de Ben El tipo El que tú engañaste Que le dijiste Yo me voy a casar con ella Pero ella tiene que aplicarse Bueno ¿Eh? Qué bueno que Ni Fernandito Ni Cilandrico Mira Oye, bien ¿Cómo es el tipo? ¿Cómo es el señor El tipo? ¿Con cachucha? Cachucha es un demonio Manito Mira Lo que es Mira Esas son gente Tú ves Y tú me excusas Cachucha Yo no tengo No, cachucha es un demonio Dile lo que tú quieras ver Yo no tengo Yo no tengo Nen en contra De usted Cachucha Pero yo Vivo usted Lo con una rata Por un chín de pecado Oye Dígalo 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 Yo lo gozo una rata Dígalo Pero déme mi chín de pecado Dígalo Tú sabes No te siguen cien Con a los fokers A los fokers medio loco Cuando a los fokers Se le meten Esos divareos De maricunería No, no, no Enseñó a la mujer ¿Eh? Enseñó a la mujer Oye Se le va a toparme contigo Se le va a toparme contigo A los fokers Solo No, pero hay un grupo De muchachos urbanos Que estaban En el malo camino Que eran presos Y se metieron al género Y parece que le está yendo bien Como el caso de Triple Bobo De Lomellos Y otros Parece que ellos Han conseguido mejor vida Con el género urbano ¿Qué tú crees de esos muchachos? No, no Es verdad Triple Bobo Otro técnico Y dos pañuelos más Que consiguias No tomas ningún avance No, no, no Pero se salió De la delincuencia Se salió O sea Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa? Hay pilas de gente Que yo no voy con eso De predicar la moral En pantaloncillos Usted no puede venirme aquí A mí Y decir No, pero no Tú ves lo que va a estar El final, ¿verdad? Entonces, oye, ¿qué es lo que pasa? Sí, yo creo En la intención de Capricornio Que es sacarte ¿Verdad? Claro Pero que tú todavía Tú todavía Sigue queriendo Con lo malo Que tú hiciste ¿Tú entiendes? En estos días Yo estaba viendo En estos días Salirte de esa vida Claro, porque en estos días Yo estaba viendo Su canal de YouTube Yo estoy viendo Oye, ¿qué video hay En el canal de YouTube Del subido? Del tipo que al mató A traición No, no, no Ese video Sí, está en su canal de YouTube Sí, pero tiene que salir De esa vida Entonces, es lo que te digo Tú no estás dando Tú no estás dando Un ejemplo De que tú quieres Tú tienes que Por lo menos Tú subes ese video Diciendo Esto pasó No debió haber pasado Esto Pero no Tú lo estás subiendo Como que tú Tú no lo veo bien Tú entiendes A mí me tripean Los mellos Los mellos Se han rescatado Claro, ellos Sí Y un par de madros Muchachos Que andan Que andan Sí, el que tiene Tatuaje Lo que se llama Tatuaje Tatuaje El grupito Sí, la comparsa Ellos también Ellos Esto entiendes También Pero vamos a suponer Sí, mira Que me gustan De los mellos Coño, estábamos Haltos Estábamos Estábamos Haltos De que Ya, de que yo estoy sentado Aquí Y no estoy haciendo nada Y a ti vienen Y te quitan Una cartera Y vienen a buscarme A mí Yo estoy Diciendo A los nuevos creyentes De la delincuencia Que después Que ella Tú cruza Esa línea Es un bobo Ya No entiendes Que lo que entonces Pero ellos Te están dejando Un mensaje Ellos no te están Veniendo a ti Diciendo Que no Que A mí No Nosotros hicimos esto Nosotros No sé si tú me entiendes ¿Tú entiendes Que lo que entonces Este es Claro Lo que me gustaría Es un verdadero Arrepentimiento De verdad No digas Para hablar mierda Porque en verdad Dime tú Triple bobo También es una película Dime tú Triple bobo Triple bobo No es Ni tutti Ni frutti ¿Tú entiendes? Esto tú lo ves Diciendo Diciendo No loco ¿Con quién te gustaría Hacer un featuring Napo? Con everybody Yo lo que ando trabajando No pero Uno Que tú dices Con ese Que quiero grabar Mejor tú me dices A mí ¿Con quién tú Nunca te atrevería A grabar? Ah bueno Bueno Me cambio la pregunta Con Lirocha Es verdad No quiero saber Pero Lirocha Es de la época tuya No No es de mi época ¿Lirocha es de puera? Son esos muchachos Nuevos ¿Cuáles son los que son De tu época? Rochi ¿Es de la época tuya? No De mi época ¿Cómo que Rochi Si ha conseguido tantos cuartos Y si ha hecho tan famoso El mundo por tres Y le ha dejado a todo el mundo atrás Con Lirocha ¿Ha dejado a todo el mundo atrás? ¿Sabes lo que pasa? Que Esto de la música Es como un juego de ajedrez Es igual Que una entrevista Que yo estaba viendo De Chedi Que Me llamó la atención Por una cosa Que ella dijo En aquel tiempo En la opción de la 12 Cuando estaban ustedes Exacto Tú sabes Que había un caudillismo ¿Tú estás claro? Los que van a salir En esta entrevista Somos fulanos ¿Tú entiendes Que es lo que Personajes como Chedi Fue a terror Que se metieron No Lo metimos nosotros Sí Pero oye Oye bien A terror Me gustan todos los líos que había No me vengan a medir que común ¿Tú entiendes que es lo que es? Porque ahora mismo Tú estás claro Que es lo que es Porque es lo mismo Que yo te digo Como Raymond y Miguel Son Raymond y Miguel Por encima Por encima Pero lo que te digo Por encima de un tata ¿Eh? ¿Cómo por encima de un tigre? 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 ¿Cuál personaje tiene ahí un pegado? Oye, oye Oye, oye Oye, que lo que pasa Es que mi loco Tú eres un personaje Tú eres un personaje No, me siguen El personaje tiene un pegado El personaje que es de Beppe Ya hay bobos Igual que Que el narizón Que el grande Que Miguel Pérez ¿No entiendes que es lo que es? Ustedes son unos personajes Mi loco, ¿ok? Tú ves lo demás Que ellos salieron ahí Ellos no tienen ni que hablar No, pero la pregunta fue Te saliste ¿Cómo que? ¿Cómo que? Eh, eh Como mismo Raymond y Miguel Lo han hecho ¿Cómo lo hicieron? Inteligencia ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Trabajo Raymond y Miguel de trabajo ¿No entiendes? Trabajo ¿No entiendes? No, yo soy un pago Ahora Me fajé ahora Trabajar Y mira por donde andamos Quemando la liga Ahora Te felicito, mi hermano Al principio Tu contenido No les hallaba Diqueón Pero como me gusta Como comediante Tú entiendes Digo Déjame yo ver Cuando yo vi a este tipo Contándole Que la caliente Que tú sabes Que el foto Es franquísimo Digo No, güey Tú ves Sí, te voy a ver Nos vamos a juntar Yo no veo noticias Dique Mire Noticias que dan en el once Que el gobierno Inauguró Te acuerdas Que el gobierno No, no, no Vamos a ver la noticia La real Sí, usted inauguró Seis escuelas Pero hay catorce huelgas De profesores Porque no le pagan Explícame la guerra Me encanta Marino La guerra que existe Entre Rochi Porque hay una guerra Entre Rochi y Alofoque Los dos monstruos ¿Por qué esa gente pelea? Yo me quillo con esto Yo pensé que tú estabas empapado Ellos son amigos Hermanito Tengo de una luz Mi loco Aquí Aquí Después La persona más inteligente Que había en este país Se llamaba el doctor José Francisco Peña Gómez Claro Antes de Balaguer El Selma inteligente No, porque Balaguer era inteligente Pero con malicia Y por eso era maduro Y lo malo Nada más pierden En los muñequitos Y en la novela Y en la película En la vida real Los que triunfan Son los malos Si tú te ponías a ver Tú el que está bien oposicionado Es malo Es cruel No, pero a Alofoque no es malo A Alofoque no A Alofoque no es malo Ahí es que es lo que pasa Con Alofoque Alofoque es este tipo de personas ¿Te han entrevistado a Alofoque? Claro que sí Él es bueno Claro que sí Claro A Alofoque él me ha entrevistado Cuando yo he tenido que mandarlo Para el diablo Lo mando para el diablo No, y no con la cuenta Cuando yo he tenido que Cuando yo he tenido que Estar ready con él Ready con él Porque yo soy una persona Que yo entiendo Que yo me debo a mi trabajo Entonces si yo entiendo Que yo estoy trabajando Y usted tiene que Llevarme a su plataforma ¿Tú no tiene que esperar Que yo te diga Que llévarme a tu plataforma? ¿Por qué? Tú no estás viendo Que yo estoy trabajando Ya Tú no llegas Entonces pero Alofoque Él es una persona Que yo lo entiendo Él brega esto Como los puntos Como los puntos de droga Como los puntos de droga ¿Cómo que se va a hacer los puntos de droga? Esto es de mi punto Usted no va a venir ahí Ni que a vender una No Ahora usted puede vender ahí Por eso sacó a Jessica Si usted me compra a mí Ah por eso sacó a Jessica ¿Me entiendes? O sea tú que te encuentras Que está bien lo que hizo Santiago Matías De dar De la embesia Jessica Le digo algo Ahora que tú me preguntas eso Todavía Todavía Al sol de hoy Yo pienso que Es una gran escaramuza Todavía de ellos Yo no lo creo Porque Alofoque Él es loco Con Jessica Nadie cree nada República Dominicana Es loco Con Jessica Esa es una carta Que en verdad Yo siento Si hubiera sido de verdad Que a Alofoque No le iba a jugar No le iba a jugar Capricornio la firmó Juanito Ella es dura Ella es dura Ahora Él tiene una muchacha ahí Que a mí me encanta También Oh La que entró ahora Esa tipa Ella me encanta Porque ella es súper urbana Ella es súper A mí Ella me encanta Entonces ¿Cuáles son los personajes? Los personajes como DJ Toppo Esas son gente No, no, no Yo no sé tiempo Porque le digo a DJ Toppo Dije que él era periodista Dije que él era Dije que No, pero espérate DJ Toppo Lo que sabe Habla mucha mierda DJ Toppo Tiene un programa urbano Cuando todavía El lápiz no existía A DJ Toppo Lo pegamos nosotros El Chombo y yo Ajá Es verdad ¿Tú le preguntar a él? Que cuando él andaba Moriqueteando ¿Por qué DJ Toppo No tiene ni un peso? Y Santiago Matías Y el doctor Matías Están parados Porque DJ Toppo Es una rata ¿No entiendes? ¿Cómo va a tener un peso Si es una rata? A los fuck Él tú le dices Te voy a dar dos millones de pesos Para que te sientas En esa discoteca ahí Y si él entiende Que esa discoteca No está a su altura Él no va a ir No, no va No va DJ Toppo no DJ Toppo nada más Pide en los veinte pesos Que le van a dar Y se va Aunque el diablo Aunque el mal le vaya ¿Tú le llegan a lo que? Ya, ya, ya Eso es el sistema Entonces Crecimiento de las redes sociales Ahora mismo Aunque Santiago quiera regalo Lo que está Es el movimiento urbano No, pero que Santiago Es parte del movimiento urbano ¿Tú crees que obliga Con traición? Con traición ¿No entiendes? Porque oye ¿Qué es lo que pasa Con la gente que está aquí En el movimiento urbano? Tú montas una pila De un rapero Dominicano El primero que sale A cometer Es DJ Toppo ¿No entiendes? Yo soy amigo De DJ Toppo Digo DJ Toppo Tiene una vaina Para que me apoye a eso Oye ¿Cuáles son las ayudas De DJ Toppo? Atención Policía Nacional Atención DNCD Sí, sí, sí Atención Tú entiendes Que lo que tú O usted O se mete a policía O se mete a chota O se pone a chotear Sí, sí, sí Él era Sí, va toda la otra vida Y no ha reencarnado O que él habla de Carlos Rubio Pero él El Toppo Rubio No, pero ¿Por qué Porque hay que ser plebe En el rap? Bueno, yo no sé No te voy a decir Otra gente Pero yo soy una gente Que yo No te voy a decir Que soy plebe En el rap Yo lo que me expreso Tú eres más plebe Que Chelo Chá No, yo lo que me expreso Si yo estoy escribiendo Y me salió Pues párate Que para allá va Porque algo Si hacen un café Entre ¿A ti te meten? Son uno de mago El mismo DJ Joga Es de lo mío Hicieron la vaina De Monqui Blas Metieron a otro de gente A mí me salía Salía en ese tema De Monqui Blas Porque todo el mundo Está claro Que Monqui Blas Y yo no es Que grabamos un disco Que nosotros éramos Ya Son vainas Con respeto Usted tiene que Hacerlo ¿Verdad? Entonces Ahí es donde vuelvo Con el lápiz consciente ¿Usted entiende que lo que es? No, porque el lápiz Que no fuera No, ahí es que yo vuelvo Onde el lápiz consciente Usted nunca me tomó en cuenta Para lo que tenía Que tomó en cuenta Entonces ahora no me tomó en cuenta Eso no me interesa Tú le dígate con lo que es Y eso es No es más nada El lápiz consciente Así es el artista Más ultrajado Y más humillado Por lo menos Pero el lápiz es que no fuera Del último Capel 2 Que hicieron ¿Por qué él quiso? ¿Tú crees? ¿Eh? Porque lo dejaron Todo el mundo quiere el lápiz Su disco No te lleve de lo que hablo ¿Qué más te ha dado dinero? Dime Ese Capel 2 Que tú dices Que yo ni lo he oído Si el lápiz le sale Y dice Está bien Yo me he montado Pero tienen que sacar Todo el mundo Adivina ¿Qué va a pasar? Tú sacan Todo el mundo ¿El lápiz es Fernando Villalón La verdad? El paquete claro El Fernando Villalón No El lápiz es Juan Luis Guerra ¿Y Juan Luis es más grande Que Fernando Villalón? Afuera Pero aquí ¿Por qué no es Fernando Villalón? ¿Y a otros? ¿A quién está? Tal vez se quiera ir conmigo Para ver que yo voy a decir Yo Todo el mundo Que Juan Luis Guerra Que Juan Luis Guerra Pero yo no he visto Anthony Rivas ayudó Más talento Que Juan Luis Guerra De este país Y murió en el morgue Por eso no es el tema No, no Pero para que tú veas Porque hay que darle Tanto respeto A una gente Que no aporta nada A la cultura de tu país Ya tú lo hiciste Pero ven Ayúdalo Entonces tú crees Que te van Es que lo van a hacer Porque A mí me dijo Che no Che Antes de ayer Estamos montando El capea El do Porque lo hacen Cada cuatro años ¿Quién está organizando eso? Hoy yo lo rapo ¿Cuál es mi cámara? Cuál es mi cámara Toda Es tuya Esta, esta, esta Entonces yo Que están haciendo Un capea El do Y dicen Que a mí no me van a llamar Para yo salir ¿Verdad? Entonces Tú tienes que lo que A donde le llega La falta de respeto De la gente ¿Eh? Le llegan A lo que pone el flow Entonces se está haciendo un capeo Y yo tengo que enterarme Por un comediante Oye bien Oye bien No es que ya me han dicho Yo soy No, no, no Pero lo que lo van a hacer Es que yo Yo soy el que estoy Enchinchando Para que lo hagan Porque yo entrevisté A Chelo Cha Y le dicen Chelo Cha ¿Por qué no hacen un capeo del do? Dicen ¿Quién fue que hizo Su propio capeo del do Porque lo dejaron fuera? Hubo uno que lo hizo Creo que fue El biberón fue El famoso biberón El secreto Hizo su propio capeo del do No, no Él está en el tema Él está en el tema ¿Quién fue que hizo Su propio capeo del do Porque lo dejaron fuera? Hubo un grupito Que hicieron otro Pero a tu grupo Y a tu capeo del do ¿Por qué tú no organizas El capeo del do? ¿Por qué no puedes Dejarte fuera? Porque llega lo que pasa Llega lo que pasa Nosotros Ya hace cuatro años Lo tiene como yo Lo tiene como yo No somos Seguidores Somos creadores ¿Usted no es un seguidor? ¿Usted ve esto Que usted está haciendo? ¿Usted no va a hallar Con a los fokers Que le vaya arriba a usted Como Jessica Ni nada Le digo por qué Porque usted No, no Porque te respetan ¿Tú quieres ver A un a los fokers Para que tú veas Si es verdad que te respeta No, claro A un a los fokers Para que tú veas Si tú haces un a los fokers Y que él te vea Haciendo ninguna vaina Y que con un a los fokers Hasta ahí llegó el respeto Ah, no Tú dices Dice una entrevista Su temática Si tú coges su temática Entonces ya ahí El respeto se va a la mierda Pero ¿Qué pasa contigo? Tú viniste con algo Que como te digo Al principio para mí Era algo estúpido Y ridículo Pero después cuando lo vi Digo Oye, que duro Mira, el perseguidor ¿Tú entiendes que lo que Entonces ya yo lo que veía Cuando era el perseguidor Digo, bueno Yo me voy a enterar hoy De algo de fulano Que nadie sabe Claro ¿Tú entiendes que lo que Entonces es algo Que tú te lo creaste Ya Que no es algo Que están esperando Como cuando Mira, Capricornio Comenzó a entrevistar A Triple Bob Y eso tigre Y ahí para allá Todo el mundo Comenzó a hacer lo mismo Claro, atrás de ellos No entiendes que lo que Ya este periodo Todo el mundo Comenzó a hacer lo mismo A ver, te puse una pregunta ¿Por qué Carlos Durán Está posicionado? Carlos Durán Está un poquito Para ir internacional Porque cuando Vaina de fuera ¿No? ¿Ha posicionado? No Por los talentos urbanos Carlos Durán va a él Ah, sí, sí Oye, Carlos Durán Lo que te voy a dar No me he entrevistado a mí Ponte claro No te lo comes Ramón a la gente Sí, no, no Porque él anda Se va con los urbanos Por los barrios Y le hace Hace una pregunta Mira eso, mira eso ¿Qué tú opinas de Fulano? Y después aparece El tipo duro ¿Por qué Capricornio mató? Porque él vino En otro formato Sí, tiene que ver Y el formato de Capricornio Fue tan fuerte Que tuvo que retrasar A los Fockel a la calle Él hizo salir a los Fockel De su cabina A volver a la calle De nuevo Sí Bueno, ¿por qué A los Fockel Volvió a la calle? Ahora, a los Fockel Ya me lo hago envidioso A los Fockel Volvió a la calle ¿Por qué no? A los Fockel Volvió a la calle ¿Te digo por qué? Porque este negocio Es así ¿Te digo algo? A los Fockel Está cansado ya No Tiene demasiado dinero No, no Está loco Es que a los Fockel Esto no lo hace por dinero Eso es lo que la gente No entiende Sí, pero Tú sabes Tú sabes La satisfacción A los Fockel Lo que le gusta Es rear Ya Voy a ponerte claro ¿Tú sabes Con lo que a los Fockel Es feliz Él derritía 100 millones de pesos Nomás por esa guerra Sí Por esa guerra Y por explotarte Y si él tiene que agarrar Invertir Todo por explotarte Pero no invertir Porque eso es lo que A él le gusta Ahora, yo te voy a hacer Una pregunta Tú ve a los Fockel Con un bling bling Hoy ¿Verdad? Pero tú no lo ves mañana Con ese bling bling ¿Y por qué? Con un reloj Digo hoy Digo carísimo No, eso Eso es un disparate Para él A los Fockel A él es una mierda Ahora, tú sabes Que es lo que es para él Lo ven Lo que él inventó Lo que él hizo Entonces eso Ya, estamos llegando al final Estamos ya Oh, nos pasamos Estamos en 36 Dime de tu proyecto ¿Qué es lo que tú traes? Bueno, ahora venimos Con un tema Que se llama la muerte ¿La muerte? La muerte Es algo que Lo estamos preparando Con mi hermano ¿Cómo que dice la muerte? ¿Cómo te dice la muerte? Tiramos un chico Nelvin y Corporan Se fue a mirar Y de todo Y nada No te lo voy a cantar yo Ahora tú vas a pasar Por el estudio Te vamos a regalar Dos cortes del video Ya Que no ha salido En ningún lado Ni lo ha visto nadie Ay, exacto Se lo vamos a entregar a usted Para que usted Pero si le llegábamos Que te pones de mujer Si tienes hablador Porque nosotros estamos claros Que te gusta hablar De los tigres Por atrás Oye Nos tomarramos la gente Mejor tú me lo dices a mí ¿Y estos son los bailarines tuyos? No, los bailarines no ¿Qué es lo que ellos hacen? Yo no tengo bailarines Yo no tengo Eso es mi seguridad personal ¿Tú andas con seguridad? Claro Oye, pero ¿y tú tienes cuartos Para andar con seguridad? No, porque yo creo que es lo que pasa El sistema de nosotros Va más allá De los cuartos De la lealtad Ya Yo soy un líder Sí, es verdad Es verdad Jesucristo no tiene cuartos Y andaba con dos No entiendes No tenía ni uno Y andaba con dos Y andaba con dos Y cuidado Digo, te di una Es Jesucristo, es Jesucristo No te puedo Mira, oye Déjenmele seguimiento Oye, el palomo El palomo Wey, ustedes saben que loco Los perros de Capé Free Capé Saudito Mar Sabanero Chenal Flaco Vidal Figúrenme La compañía Yo soy la Tata Y a mí no me engañen nadie ¿Cómo están tus redes sociales, Napo? Bueno, las redes sociales Para demostrar El Napo El Napo RD Rayita abajo Hay uno que se llama El Napo RD Que tiene un puntico Y rayita abajo Ese no es Ah, pues te lo falsificaron El Napo RD Eso es el diablo Y no hemos hablado de reportarlo Y no pasa nada No, porque es el demonio Y el mío Es que me lo reportan No va y se dira A ver, me lo explotan No, me lo explotan Así, así Es lo serio Bueno, señores Ya no hay más nada que hablar Si habló todo Señor, el Napo para la calle No sé Cuando vaya a salir de entrevista No, yo la tiro mañana Mañana sale el tema Ah, pues la vamos a tirar mañana Mañana sale el tema La muerte Por mi canal de YouTube Figúrenme La compañía Esperamos todo el mundo Masivamente Apoyar esa vaina Y nada Seguir metiendo manos Si apoyan la vaina Les voy a hacer para derramar ¿No entiendes? Y nada Trabajar Si el disco está bueno Te van a apoyar el Napo Trabajar No, y la gente Me está dando un apoyo bacano Porque ellos están viendo Ellos están viendo el trabajo Ya Bueno, aquí vengan Vengan los guardaespaldas Los muchachos Este tigre tiene cara de mal A los coño Ese guardaespaldas es tuyo Claro, yo para los Mis zapotillas Estamos aquí, señores Activos con el Napo Y los muchachos Ustedes no bailan Ustedes tienen que bailar Porque no es guardaespaldas solamente En caso de emergencia El ruido de Ruth Se tuerce El perseguidor Usted está viendo El perseguidor de fe La señal que te sigue El perseguidor de fe El perseguidor de fe